¿Cuáles son los diferentes tipos de exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es una enfermedad pulmonar progresiva que causa daño en el tejido del tracto respiratorio, vías aéreas restringidas y dificultad para respirar. La condición se caracteriza por episodios durante los cuales los síntomas empeoran. Esos episodios se conocen como exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pueden incluir dificultad para respirar después de un esfuerzo, tos con un aumento o cambio en el esputo extraído del tracto respiratorio, sibilancias, una sensación de opresión en el pecho, fiebre y fatiga. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad para la cual no existe una cura conocida, y el tratamiento se dirige al manejo de los síntomas que son crónicos y persistentes. Estos síntomas empeoran durante las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pueden variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad pulmonar. Las exacerbaciones de la etapa I, o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve, a la etapa II, o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada, a menudo incluyen dificultad para respirar después del esfuerzo y una tos que produce moco y otras materias del tracto respiratorio. Durante una exacerbación, esta materia, o esputo, puede ser diferente en cantidad, color y grosor de lo que es típico para el paciente. En la etapa III, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave, las exacerbaciones implican una dificultad respiratoria más pronunciada, ya que la inflamación en las vías respiratorias provoca una mayor reducción del flujo de aire. La capacidad para el esfuerzo relativamente el menor de las actividades diarias está comprometida. Las exacerbaciones en el estadio IV chica, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy grave, pueden ser potencialmente mortales, ya que pueden incluir fiebre, falta de aire profunda e incluso insuficiencia respiratoria. Una de las causas más comunes de exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el fumar y la exposición al humo de segunda mano. Otras causas incluyen el uso incorrecto de inhaladores y otros dispositivos respiratorios y el incumplimiento de los programas prescritos de terapia con medicamentos y rehabilitación. Las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a menudo pueden ser provocadas por otras enfermedades, incluidas las infecciones respiratorias y los virus, así como la enfermedad por reflujo gastrointestinal, enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los desencadenantes, también pueden provenir de factores ambientales, como la contaminación del aire y las temperaturas extremas. Las opciones de tratamiento para las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica dependen de la etapa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de la gravedad correlacionada de los síntomas. Los pacientes pueden ser tratados en casa o en el hospital con terapias que incluyen antibióticos, broncodilatadores, oxígeno suplementario y apoyo de ventilación. La mejor estrategia para tratar una exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ser evitar que ocurra al evitar posibles desencadenantes y seguir los consejos de un médico y la terapia prescrita. En algunos casos, los médicos pueden prescribir un programa de rehabilitación pulmonar en un esfuerzo por minimizar las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y mejorar la calidad de vida general del paciente. Este tipo de programa puede incluir entrenamiento físico, planificación nutricional, asesoramiento y educación.